Hola, ¿cómo están? Bueno, pues pensé que hoy podíamos hacer el video de los stickers de los labios, que son como estos. Y bueno, yo pedí dos y el que vamos a utilizar, bueno, ahorita voy a utilizar, es el de XOXO. Bueno, les quería comentar, venían en un como sobrecito con burbujitas, porque vienen desde Hong Kong. Y adentro de ese sobrecito con burbujitas venía otro sobre como este, y adentro venían los dos como tatuajes de los labios. Y bueno, les voy a enseñar, vienen así, las instrucciones son 10 pasos, vienen en inglés, y se llama Lipstickers. Ya como, esto voy a tratar de dejarles el link al vendedor de Ebay. Si no lo encuentro, bueno, ya se las encontré en Ebay, es que creo que ya se terminó el periodo de venta, o sea, de esta campaña de Ebay. Pero, bueno, pues de todas maneras ya saben dónde los pueden encontrar. Me costaron un dólar, pero solo viene uno, digamos que son los originales, se llaman Violent Lips, en esos vienen como dos, en esos vienen tres. Los venden en la página ViolentLips.com, pero se cuestan ocho dólares. Entonces decidí como que probar estos, y bueno, pues vamos a ver si funcionan. Una vez que los abres, viene como esta parte, y en la parte de atrás vienen como unas pequeñas instrucciones, y unas líneas donde vas a cortar tú de acuerdo a cómo, pues, cómo te queda en tu labio, y se supone que tienes que hacer, que no los debes de poner ni cuando estás así, ni cuando estás como así, sino que debes ser como un... Como un... Bueno, se supone que... Una diferencia con los de Violent Lips, por ejemplo, es que esos vienen recortados como que la parte de arriba y la parte de abajo, y esta viene una completa, o sea, no viene como que en cachos. Entonces tú lo que tienes que hacer es recortar esta parte primero de la línea de aquí afuera, la más negra, y después ponértelo en tus labios así, e ir recortando en las que vienen aquí punteaditas. A ver, les voy a hacer como un zoom para ver si pueden ver mejor cómo viene aquí atrás. Esta es la parte de atrás de la tarjetita, aquí vienen las instrucciones que les dije que era como hacer la boca como que en A, y aquí viene que no cortes en esta parte y no cortes en esta parte, sino que simplemente cortes donde viene punteado. Y eso es lo que viene en la parte de atrás. Y bueno, lo primero que tienes que hacer es cortar por esta línea negra y cortar aquí. ¿Ya ven estas tijeritas? Dependiendo de cómo queden en tus labios. Entonces yo me la voy a medir ahorita y la voy a recortar a ver si me sale, y después vamos a lo que sí. Bueno, vean, ya tengo como que recortada, por ejemplo, la formita de abajo, como viene, y la formita de arriba. Así viene, como viene atrás. No sé si puedan ver. Y ahora lo que dice que hagas es como que te los midas de arriba, o sea, empezando como que desde acá arriba, y que cortes la parte de acá, y que estas te las midas de abajo, y que cortes la parte de arriba. Así. Entonces voy a hacer eso, y vamos a ver si me quedaron, y si no, pues ya ni me voy. Bueno, ya las corté, y como que la de arriba no me quedó tan bien, porque como que me faltó de las comisuras, pero bueno. Se supone que la tienes que cortar para que te quede así, y esta parte así. Y ahora simplemente voy a empezar yo por la parte de abajo. La tienes que despegar, esta parte, ¿ves? Y te la tienes que poner aquí. Y con algo mojado. Y te queda lo que vamos a ver, no es así. Igual. Me quedó como que aplastado porque, bueno, yo lo hice mal, pero este, así se ven. Dice que no puedes usar nada arriba, entonces como ven aquí me faltó como que unas comisuras más de arriba, porque arriba la verdad sí lo corté un poco mal. Pero vamos a ver si lo puedo arreglar con tantito lápiz rojo y ahorita regreso. Bueno, pues quedó algo más o menos aquí. La parte donde se ve más oscuro, la verdad es que yo lo hice mal, como que se me encimó a mí cuando lo estaba presionando y no lo bajé, como que lo dejé así presionado. Y bueno, por eso se ve casi como que la mancha aquí. De que está como que doble. Pero la parte de abajo sí me gustó mucho, vean, se ve muy bonita. Exu, exu. No lo siento, bueno, ahorita no siento que estén como que mis labios así cortonados, sino que no siento normal perfectamente. La cosa es como cortarlos muy preciso a tu medida. Yo como que seguí las líneas y creo que no es tanto por ahí, es más bien como tus labios. Y se ven padres. Si me los hubiera puesto bien de aquí no se vería tan así, pero la verdad es que siento que se ven padres. Me los voy a dejar todo el día, bueno, hasta que me duerma. Y vamos a ver si funcionan, si estoy manché y manché todo, o si no manché nada, si se cae o no se cae. También creo que se quitan con desmaquillante. Voy a ver qué tan fácil o qué tan difícil es de quitar. Y bueno, pues espero que les haya gustado el video. Y ya saben que les dejo todos los links en la parte de la cajita de información. También les voy a dejar en la cajita de información si me duró todo el día, si o sea me resecaron los labios o algo parecido. Porque con estos no puedes usar ningún producto encima como gloss o algo así. Bueno, en las recomendaciones de que no. Entonces, pues ya veremos en el día. Y les dejo en la cajita de información si funcionaron o si no. Y pues les mando un beso. Nos vemos en el video que sigue. Exo, exo. Bye.